all right vamos a comenzar mis queridísimos traders una sesión más de la tarde del día de hoy 21 de enero 2020 bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic 1000 por supuesto y vamos a comenzar esta clase cómo buscar desequilibrios en el mercado muy interesante vale yo ya compartido la publicación en mi muro para que vaya entrando más gente os animo a que hagáis lo mismo si estas sesiones os gustan y os aportan calidad y contenido nunca sabéis a quién le pueden interesar siempre hay gente que le pueden interesar como habéis podido observar he puesto una foto de una piedra con otra piedra con varias piedras que alcanzan el equilibrio y haciendo como un columpio y no terminan de que se equilibran no hoy vamos a hablar de esto pero antes de comenzar debo leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional ya sabéis que cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones o raito 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 hola a todos juan diego álex carlos nicolás eddie mateo pablo casimiro giovanni dorkham julius mireya fernando camilo etcétera y también la gente que nos ven diferido un saludo muy fuerte a todos y todas vamos a comenzar cómo buscar desequilibrios voy a ir directamente a la pizarra porque esto es un tema de pizarra voy a ir directamente a la pizarra y no voy a perder ni un minuto en empezar con esta clase entonces bien los mercados el mercado es una de las cosas de los hola eddie fernando carmelo el mercado es una de las cosas que más los mercados financieros cotizados que cotizan libremente es una de las cosas de los productos que están más equilibrados del mundo esto está súper equilibrado y es súper óptimo y eficiente de acuerdo tiene una es muy óptimo y muy eficiente tiene una eficiencia brutal en los mercados financieros sobre todo los que sean un poquito en cuanto sean líquidos más todavía como el forex índices futuros acciones el oro plata el petróleo todos estos activos tienen es una eficiencia y un son súper óptimos en lo que es el precio el mecanismo de price discovery que se llama de descubrimiento del precio hacen bien una función de subasta y el precio va descubriendo zonas nuevas en las cuales pues encuentra demanda o encuentra encuentra oferta o demanda si nos damos cuenta no por ejemplo aquí encuentra oferta aquí abajo encuentra demanda y el precio al final sigue manteniendo ahora mismo está justo otra vez en la zona del medio no en ese equilibrio se va un poquito nada es desequilibrio desequilibrio otra vez y vuelve otra vez y termina en el equilibrio está siempre optimizando en el punto más óptimo vale el punto más óptimo para todo el conjunto estas acciones del precio lo realiza el conjunto de traders que toman decisiones que compran y venden y obtenemos este equilibrio tan fantástico que existen los mercados y eso es fantástico porque con otros productos hay monopolios hay manipulaciones no digo que aquí también pueda haberlas pero es mucho más difícil cualquier otro producto mercado que sea menos líquido coches comida da igual cualquier producto de consumo que yo tenga que comprar o vender va a tener mucha menos liquidez va a ser mucho menos eficiente voy a pagar mucho más por los intermediarios aquí la intermediación es realmente barata poco costosa muy transparente y eso hace que sean que tenga una eficiencia muy grande los mercados partimos de esa base hola diego larlando alejo antonio jesús freddy emmanuel rodolfo etcétera dubán estoy hablando del equilibrio y del desequilibrio primero hay que hablar del equilibrio y de la eficiencia y de lo óptimo que son los mercados el mercado descuenta absolutamente toda la información porque los participantes que toman decisiones están teniendo en cuenta esas informaciones que pueden ser multitud pero al final en la línea final es que tú vienes aquí haces un trade y eso se va a ver reflejado en el comportamiento del precio entonces si desde un punto de vista cada uno usará su análisis sus fuentes de noticias sus herramientas que pueden ser diferentes a las de los demás pero a la hora final si yo quiero comprar o vender oro me tengo que establecer tengo que aceptar que hay un precio que es ese el 15 58 80 y que ese es el precio disponible ahora mientras hablamos vale hola andy hola esteban mariano buenas bayron mariano me alegro de verte feliz año entonces para comprender esto primero debemos entender eso que es el equilibrio es el precio digamos más óptimo el precio justo el precio justo para el conjunto de participantes aquí podríamos tirar una especie de curva de bel o una curva una distribución donde pues se puede ver que pues en esta zona lo estoy haciendo simplemente a ojo probablemente aquí también no pues es la zona del precio justo se puede parecer a los perfiles de mercado o los perfiles de volumen que nos dan este tipo de información que es la misma que tenemos aquí usa esta información pues aquí el precio te hace una pequeña p porque está más tiempo aquí también te hará otra pequeña o vale de acuerdo otro perfil etcétera son las zonas de un precio justo pj vale son las zonas digamos donde el precio pues se acepta y es atractivo para los participantes y justo equilibrado qué pasa que hola hablando andrés qué pasa que esto lo que nos indica es que en la mayor parte del tiempo en los mercados tenemos un precio que refleja lo más óptimo es decir un precio que ahora mismo podríamos decir que la probabilidad es una manera no es exacta pero es una manera de decirlo en un momento dado la probabilidad de que el mercado se mueva para arriba o para abajo pues es 50 50 porque como tiene un equilibrio da igual yo no sé para cuál de los lados se puede mover hay un equilibrio muy muy equilibrado qué pasa que hay ciertos momentos del día justo no llevo reloj hoy pero ciertos momentos del día y ciertos precios y si es lo que es aún mejor en ciertos precios en cientos en ciertos momentos es decir en un lugar específico en una hora del día en un momento dado tenemos el timing el tiempo y luego tenemos el precio son las dos variables con las que trabajamos entonces hay un momento determinado y un precio determinado en el que ese 50 50 no es real no no se mantiene y de repente hay un número de participantes que cambia de idea que entra al mercado que sale del mercado que pone órdenes que quita órdenes que da liquidez o que absorbe liquidez tenemos que pensar en esto es un juego de personas de participantes cada vez que yo hago un trade tengo una contrapartida si yo compro 100.000 unidades de cualquier instrumento el que sea euro dólar esto sería un lote no hay otra persona que hay otra contrapartida o varias que están dándome supongamos que yo compro un lote de euro dólar hay una contrapartida que me lo ha vendido y de esa manera vamos consumiendo la oferta y la demanda vamos consumiendo vamos dando liquidez a su vez nada en nada impide que esa otra contrapartida pueda volver a a comprarlo a otra contrapartida y así indefinidamente hasta el infinito yo ya tengo mi trade aquí y lo que haga luego la digamos eso va rotando si no compro otro me lo vende ese que lo ha vendido lo puede volver a colocar etcétera no es una cadena y mientras tanto la oferta de la demanda se va consumiendo va desapareciendo o va añadiendo se más espero que esto esté claro son conceptos un poco que pueden ser un poco más complicados no he querido traer mucho texto quiero que lo veáis en el gráfico de una manera práctica con palabras sencillas y entendamos eso vale bien hola esteban dice saludos desde paraguay tus enseñanzas siempre son excelentes gracias esteban hola mesías cómo estás orlando ahora entiendo por qué operas en las horas más volátiles claro porque los desequilibrios suelen pasar en esas horas y ahora explicaré por qué entonces partiendo de esa base esto es un poco también como el mercado se regula solo no yo he puesto este ejemplo muchas veces pero si yo voy a una tienda y me encuentro un producto un iphone una televisión un ordenador por 10 dólares 10 euros lo que sea por una cantidad ridícula lo primero que voy a pensar es que algo va mal y qué qué pasa no con ese producto porque me lo está vendiendo es como si alguien me vende oro ahora mil cuatrocientos setenta y cinco en vez de vendérmelo aquí es oye pero porque no me lo vendes a este precio de ahora es más favorable para ti puede tener sus razones y eso no lo sabemos pero la cuestión es que me ofrece ese precio quiere cerrar la tienda tiene prisa lo quiere vender ya lo que sea está en negativo vale y yo obviamente voy a tomar alegremente ese precio porque está fuera de la zona de equilibrio tengo un precio mejor esperando a que el precio luego vaya a volver a su zona de equilibrio debemos de hacer comparaciones y similes y ejemplos de cosas en la vida real para comprender esto bien porque al fin y al cabo estamos comprando y vendiendo una cosa que sea un gráfico no tenemos el oro aquí físicamente no hay una entrega del producto o yo cuando vendo no doy oro ni cuando compro recibo pero es un producto que existe realmente hola mauricio la jose aunque tú eres más conservador porque buscas entrar después de que el equilibrio el famoso discote hay varias maneras de hacerlo y ahora lo voy a explicar entonces perdonar cómo buscar el desequilibrio ahora qué pasa supongamos voy a dibujar aquí estamos en la pizarra se ve bien me entiendo no voy a poner más grande para que se vea todavía mejor supongamos que lo primero que voy a tener en cuenta como he dicho son estas dos variables tiempo y precio la pregunta que yo me hago también es cuánto tiempo ha estado disponible para comprar y vender un precio dado es decir es la variable que yo no sé es muy bonito el trading pero esta es una pregunta que os voy a regalar que es una pregunta muy potente que es decir el precio del oro ahora es 1558 se puede comprar y vender a ese precio ahora ahora mientras hablamos pero yo no sé durante cuánto tiempo va a estar disponible ese precio para comprar y vender no lo sabemos no se puede saber cuánto tiempo va a estar disponible cuanto más tiempo esté disponible me quiere decir que está habiendo más equilibrio en esa zona cuánto menos tiempo esté disponible hay más desequilibrio de acuerdo me entendéis estoy hablando ahora del tiempo cuánto tiempo está disponible supongamos que hay un precio que se empieza a mover y de repente pues bueno aquí está un poquito antes de la apertura sino poca volatilidad y tal digo claramente eso es un equilibrio hay un balance entre compradores y vendedores genera un pequeño rango hay un pequeño balance sé que eso está disponible hay visto un poquito de desequilibrio al principio pero que rápidamente ha sido restablecido llevándonos a una zona de equilibrio supongamos que el mercado abre el mercado abre ahora y lo primero que hace es que sale de este desequilibrio a la baja pero otra vez lo vuelven si os dais cuenta ha vuelto a parecer un precio barato había un desequilibrio que se ha repetido psicológicamente es decir los participantes que aquí vieron que el precio estaba fuera de la zona de equilibrio anterior o que había un soporte o resistencia había algo rápidamente han actuado sobre ese precio ha habido una actuación porque si no esto no hubiera hecho esto la cuestión es que esos mismos participantes han percibido de nuevo para ellos ha sido de nuevo representaba hay más significado para ellos otra vez otro nuevo desequilibrio no han cambiado su idea siguen manteniendo una idea y hay varios motivos aquí uno de los motivos puede ser meramente técnico porque anteriormente digamos que la tendencia a lo mejor era alcista y ese motivo técnico siguen haciéndole ver que cada descuento pensar que cada descuento cada vez que baja el precio es un es un regalo ese es uno de los motivos el segundo de los motivos es un motivo mucho más emocional y racional porque fue simplemente una red un patrón de comportamiento porque el análisis técnico se basa en esto es decir si yo compré ahí por cualquier motivo técnico por suerte por azar porque soy bueno lo que sea soy un patrón de comportamiento si yo compré ahí saqué dinero y gané dinero como te sienta como como te sienta eso pues bien no porque tú entras aquí compras y ganas dinero y la siguiente vez que el precio vuelva a hacer lo mismo vuelva a hacer lo mismo yo voy a hacer lo mismo porque voy a repetir ese patrón de comportamiento compré aquí subió gané dinero me hizo feliz y la próxima vez que el precio vuelva a bajar voy a hacer lo mismo porque quiero buscar esa felicidad ese patrón de esa patrón de comportamiento humano de volver a ganar dinero un trade esa felicidad que me da ganar y voy a repetir ese comportamiento el trading se trata de esto y el análisis técnico se trata de identificar los patrones que genera el precio en base al comportamiento de los participantes que repiten su comportamiento una y otra vez cuando un precio lo identifican barato que está fuera de su lugar lo vuelven a añadir vuelven a repetir el mismo comportamiento vale que me diríais ahora en este mismo caso que dibujado aquí voy a ir viendo las diferentes variables primero la variable del precio han repetido porque el precio era bueno lo han visto fuera y han vuelvo vuelto a repetir y ahora vamos a ver la variable del tiempo también pero antes aquí la pregunta que quiero decir ahora mismo en este gráfico hay equilibrio o desequilibrio y es difícil pero es una respuesta un poco con truco en caso de que haya desequilibrio hacia qué lado estaría el desequilibrio qué lado pensáis que tiene más fuerza aquí yo sí lo tengo más o menos claro pero quién gana aquí quién está ganando de momento usando la fórmula de tiempo precio si sois capaces de sacarlo estaré gratamente sorprendido y significa que vais a un buen camino aquí yo hay una dirección que para mí es más favorable cuál es la compra o la venta hola steven hola manuel david y por qué eso es lo más importante porque hay un equipo que tiene aquí más y más fuerza vale y porque cada uno intentar desarrollar un poquito vale dice mesías los vendedores buenas tardes a todos y salud especial a carlos gracias manuel juan dice tiene más fuerza los alcistas ángel dice la tendencia esto es la única información que tienes pablo a la baja no lo tiene claro equilibrio compra y daniel manuel dice los compradores lo veo más favorable los compradores porque está absorbiendo las bajadas orlando los vendedores veis como no es tan claro y no es tan fácil y hay que pararse a veces lo doy por hecho voy muy rápido tampoco lo me fijo mucho y lo doy por hecho pero aquí hay un lado dentro del equilibrio que tiene porque obviamente estamos otra vez en esta zona y hay equilibrio pero hay un lado que tiene más fuerza en realidad y yo explicaré por qué dice venta por la fuerza de la caída dice edwin sí pero también podrías decir la fuerza de la caída ha sido interesante pero es que la fuerza de la de la subida también ha sido fuerte no ha bajado fuerte y ha subido fuerte la compra porque está menos tiempo en el precio desde el que se da la demanda muy bien mateo se va acercando usando en la fórmula que digo de tiempo y precio muy importante esta fórmula de tp además take profit tiempo y dinero precio porque han intentado desequilibrar dos veces hacia la venta compradores porque cuando el precio se desequilibra vuelven a comprar y lo dejan otra vez en el precio de equilibrio mínimos ascendentes bueno aquí realmente no son ascendentes los he puesto a la vez aquí juan venta porque viene una fuerte caída y demás cuando baja es como una fuerza de atracción de los que esperan comprar más económico tira para abajo dice orlando me encanta ser el máster del gráfico y poder hacer aquí lo que me apetezca vendedores desequilibran y compradores vuelven a equilibrar esa no es mala respuesta dice vendedores desequilibran y los compradores vuelven a equilibrar o a sacarlo de otro desequilibrio no bien para mí en este caso favorece el lado de la compra para mí en este caso favorecería el lado de la compra y está muy justo y se podrían defender los dos lados con buenos motivos vale ambos pero para mí favorecería el lado de la compra y voy a explicar por qué cuando el precio acordaros de la fórmula tiempo y precio cuando el precio del activo vuelve a testear esta zona rápidamente en muy poco tiempo lo vuelven a subir muy rápidamente lo vuelven a subir es decir está claro que esta es una zona de desequilibrio aquí abajo y esta sería la de equilibrio en este caso los 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 es cierto que los compradores no están siendo capaces de sacarlo de aquí porque a lo mejor no tienen ningún interés lo único que quieren como hablamos siempre es el de conseguir el descuento es cierto que los vendedores han conseguido tirarlo han conseguido tirarlo desde ahí pero rápidamente no consiguen hacer un rango aquí que ahí sí que sería más fuerza vendedora y consiguen mantener un tiempo el precio no consiguen aguantar el precio aquí lo venden lo tiran pero en el momento en el que cae ya no tarda nada muy poco tiempo lo vuelven a subir si los vendedores tuvieran más fuerza y fueran los que mandan esto rápidamente haría así luego otra vez y pasaríamos a esto y ahí sí que serían los vendedores los que tienen la mano ganadora pero no hace eso porque el precio sube y otra vez se queda ahí vuelve a estar equilibrado que es lo que pasó aquí y aquí es digamos donde no queremos operar porque ahí puede pasar cualquier cosa está 50 50 entonces como está muy poco tiempo aquí está muy poco tiempo esto se considera un precio que no es justo un precio atractivo un precio un regalo un precio que es atractivo por ese motivo porque está muy poco tiempo se aleja del precio justo que es esta zona que esto lo mantienen entre vendedores y compradores los vendedores no sólo consiguen tirarlo pero no consiguen aguantar y sin embargo los compradores sí que son capaces de mantener aquí el rango teniendo en cuenta que esto estaba bajando que lo han sacado varias veces por lo tanto para mí está un poquito mejor para los compradores simplemente son preguntas no es una técnica es que quiero que penséis en esas preguntas del tiempo porque aquí está mucho tiempo está mucho tiempo entre compra y venta lo mantienen esto de hecho se llama el la can force el feeling tiene varios nombres están cruzando órdenes para papá 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 y de repente llega el desequilibrio hay una ausencia de compradores que tienen su plan no hay nadie disponible hay alguien más para comprar no vale pues vamos para abajo hay alguien para comprar si rápidamente parece muchísima gente muchas órdenes mucha demanda y está muy poco tiempo no tiene tiempo no te da tiempo hace así pim pim y se va hay un desequilibrio muy fuerte aquí y esto en cualquier momento el interés de los compradores que están aquí abajo puede ser trasladado aquí y de repente ahora el interés de los compradores dicen mira sabes que no me voy a esperar tanto va voy a entrar ya directamente esto se traslada a este nivel va cambiando va subiendo de repente no se traslada a ese nivel hay mucha fuerza de venta pero no aguanta abajo lo ha recuperado el precio no es capaz de aceptarse aquí no sé si me estáis siguiendo si me estáis entendiendo estos trading comportamiento del precio avanzado es interesantísimo y quiero que lo entendáis master puede servir la técnica de que si no veo nada subo un time frame superior y entonces vería dos velas pin bar un pin bar un pin bar obviamente esto podríamos decir que serían pues los dojis no bueno si serían dos pin bar que lo mismo aquí me está en dos pin bar igual lo puedes ver igual te está indicando que de estas dos velas en cuanto el precio baja un poco lo hago así un poquito de tipo borrador en cuanto el precio baja no te da tiempo pasa que aquí no sabes cuánto tiempo es bueno bajar a un time frame inferior para ver cuánto tiempo ha estado ahí están más activos yo hasta que no sacara la zona hasta que no sacara la zona de equilibrio al alza me daría igual que hace debajo de la zona de equilibrio claro pero lo que queremos es buscar el mercado siempre está como entre esos dos modos no estoy en una zona de equilibrio me voy de esa zona si no encuentro equilibrio vuelvo otra vez a la zona de equilibrio me voy a esa zona se hace equilibrada salgo de esa zona vuelvo a la misma zona está todo el rato entre esas dos modos perdón entonces orlando aquí la única manera es ver en el histórico del precio y el tiempo y ver que en esta zona hubo un desequilibrio anterior y eso hace que las probabilidades sean mayores de que vuelva a haber otro desequilibrio de nuevo por ese patrón de comportamiento de ganado me siento bien voy a comprar otra vez o el nivel check funciona este nivel exitosamente la gente que no ha entrado en el primer toque va a decir hoy pues entró al segundo toque no no problem y aquí el desequilibrio lo tienes aquí aquí entonces este primero es difícil de ver pero una vez que sale de esta zona no 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 son los clúster un clúster es un cúmulo un clúster significa un cúmulo de 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 órdenes el clúster estaría en esta zona podríamos decir que sí que puede haber un clúster aquí que puede haber mucha demanda pero en realidad el cúmulo de la gran las gran digamos de volumen va a estar aquí pase de lado la consolidación que es tan importante claro eso es muy importante un clúster daniel simplemente es una zona donde hay muchísimas muchísima liquidez de compra o venta mucha y suele darse los rangos claro aquí de venta y aquí de compra vale me seguís gracias vamos a buscar algún ejemplo en el mercado ahora a ver si podemos ver algún ejemplo bueno y todo esto obviamente estoy poniendo un ejemplo estamos en la pizarra no es blanco y negro vale es simplemente una mera herramienta para yo quiero que empecéis a para mejorar vuestra lectura del mercado y entender un poquito quién está ganando quién tiene digamos la mano ganadora quién está en control dónde está el equilibrio etcétera esa zona de equilibrio lo que yo hago aquí que también os recomiendo que esto se parece ahora estoy viendo os voy a pasar otro vídeo de aquí de la casa que se parece un poco me estoy acordando a nicolás darvas nicolás darvas y su método de cajas qué os voy a pasar ahora mismo que está muy bien que es una búsqueda de equilibrio y desequilibrio cajas cajas método de análisis con cajas aquí lo tenéis este es interesante y estoy viendo que más o menos se encaja con esto en caja la caja jajaja que todo es lo mismo vaya que es muy parecido este método que estaba usando para swing daniel para swing en acciones nicolás darvas os he dejado el enlace darme gráficos que voy a analizar ahora empezaré con el o si dólar pero quería explicar una cosa antes de terminar de pasar a los ejemplos para contestar a daniel también el swing las opciones da igual porque opciones tienes opciones que expiran a un día a una semana tienes diferentes opciones además las opciones luego las puedes vender antes de que expiren antes del vencimiento etcétera hombre esto es una clase top esto es top en sías es la manera de entenderlo no hace falta puedo ponerte aquí mil monigot mil indicadores mil cosas no vas a ver nada así que lo importante que es lo bueno que yo sigo pensando por mucho que haya cosas que no sabemos mil historias que a saber los bancos y todo 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 lo que haya por ahí que no tenemos ni idea da igual porque el precio lo va a reflejar todo entonces hazte un maestro hazte un crack en leer esto y ya tienes por descontado todo lo que están haciendo los 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 institucionales porque lo vas a ver en el precio así que muy bien y atención darme un segundo gracias edwin un abrazo fuerte y mariño también disfrutar la clase porque es importante lo que quería explicarle a lo siguiente aquí daniel no tenemos por qué operar esto sólo con ser meros espectadores vamos a intentar analizar y ya podría decir va zona de equilibrio y me marco zona de equilibrio aquí arriba zona de desequilibrio o soporte tal ya sé que esta zona ha sido desequilibrio no sabemos si se va a volver a repetir obviamente si no sería demasiado fácil el tema que le decía daniel es que ahora y a orlando también que sé que lo comentaba por lo del swing y las cajas y demás es que yo dibujo esto y digo vale balance perfecto me voy a esperar a que este balance se ahora se podrían hacer varias cosas fijaros podríamos decir bueno si los vendedores han hecho esto podríamos repetir esta misma idea del patrón y decir pues lo más probable es que lo vuelvan a tirar no otra vez no se sabe y eso es lo difícil que ya operar en esta zona estás operando en el desequilibrio y lo suyo es mejor esperarse a que salga tanto para arriba como para abajo me da igual para luego buscar que vuelve otra vez que está volviendo otra vez al equilibrio es más fácil apostar a que vuelve al equilibrio y ahora explicaré esto cuando el mercado sale de la última zona es más fácil yo lo veo desde mi punto de vista apostar ahora que sí que va a volver porque esto es mucho más claro por así decir que apostar antes decir vale pues más romper para arriba para abajo breakouts vale los breakouts son difíciles estás apostando a que esto va a salir de ahí a que va a haber un número suficiente de órdenes de demanda de fuerza a que los vendedores de aquí arriba van a no van a tocarlo y que va a ser capaz de estirarse para arriba o para abajo estás apostando a que sale de la zona de equilibrio y eso es más difícil sin embargo cuando se va lejos lo veo más fácil de apostar a la vuelta al medio lo que se dice min reversión vuelta a la media es un tipo de comportamiento en realidad vale esa reversión a la media lo veo más fácil y más óptimo quizás sobre todo en estos mercados como está ahora el tema bien vamos a poner algún ejemplo de algunos pares me había dicho raideros y dólar en una hora y aquí ahora es lo difícil cuando llegamos aquí pero intentemos simplificar llegamos aquí dices uff esto ya mercado real no es lo mismo la pizarra es más limpio hay que empezar por algún sitio qué pasa ahora viendo sólo esto hay equilibrio o desequilibrio en caso de que haya desequilibrio qué qué lado tiene más fuerza y esto es fácil de ver sólo mirando al precio también al tiempo cuando miro al precio miro a la velocidad miro a los máximos miro a los mínimos cuando miro al tiempo obviamente miro cuánto tiempo ha estado en una zona quién tiene aquí la digamos la fuerza quién está mandando quién lidera aquí ahora por un margen amplio por un margen pequeño es claro el desequilibrio esta clase es lo mejor para aprender acción del precio es muy complicado manuel encontrar a alguien de verdad yo te digo que me he matado en buscar e investigar a profesores gente traders analistas que hagan una acción del precio de verdad buena que digas esto sí es acción del precio de esto sí no que me pongan un ichimoki cloud ichimoku cloud un par de medias móviles y un r6 abajo y me digan bueno que esto está sobrecomprado y aquí hay una resistencia y pues va a caer no porque la media móvil ya la cruzado eso no es así no pero quítate todo y dime qué significa esto lo que no me gusta el método de cajas que no dice dónde dónde salir una vez que hace break out pero es que el método de caja de darbas se trata de que se va a esperar a que el precio salga de ese desequilibrio que eso requiere un esfuerzo importante cuanto mayor tiempo haya sido y luego él va a entrar en el retroceso probablemente o es al menos lo que yo recomiendo va a volver a entrar una vez que ya digamos check esta gente está fuerte han conseguido el resultado de todo este tiempo y de todo este back and forth este trasiego que ha habido en esta zona ha sido este por lo tanto algo de fuerza tiene que tener y ahí es donde yo luego voy a decir ala perfecto orlando vale pero bueno es evidente que eso va para abajo hola francisco gracias venta hola luis claro estaba viendo esto ventas aquí está más claro claro daniel diría compra porque ahora está como en la parte de abajo no es un vivo matías para que dice en facebook está más arriba lo vuelvo a poner es el vídeo de método de nicolas darbas que hice un análisis de cajas que hacía stocks muy interesante porque se parece a esto libro de los 60 antiguísimo pero esto está un poco más actualizado explicando más moderno todo evoluciona no viene preguntado sobre los y dólar hola luis daniel va un poco como en contra y daniel yo creo que lo que está viendo voy a bajar a 15 minutos es que ve que aquí ha habido una zona antigua donde obviamente el desequilibrio fue para los compradores en esa zona antigua y puede ser que continúe pero el problema y no es totalmente respetable pero el problema es que el desequilibrio es bajista porque por ese mismo patrón que hablamos aquí se ve más claro sólo hay que mirar a los máximos y a la velocidad este es el primer detalle hay un gran interés hay una fuerza hay un movimiento muy muy rápido hay una salida un acelerón fuerte a la baja está poco tiempo tarda poco tiempo en bajar en subir cuánto tiempo tarda un montón un montón de tiempo para subir y encima consigue subir menos no llega a tocar el origen de la bajada y luego cuando le toca bajar rom en muy poquito tiempo baja mucho precio otra vez la fórmula tiempo toca la subida vamos a ver los los compradores sube mucho menos y además gasta mucho tiempo otra vez todo botón un movimiento bajista velocidad tiempo y otra vez vuelven vuelve a ser mucho más rápido en el tiempo entonces obviamente el mercado aquí te dejado el enlace ahí en el chat matías lo ves obviamente aquí hay un cierto obviamente aquí hay un cierto equilibrio si lo vemos pero es un equilibrio bajista claro tienen parece de hecho está como muy ordenado en realidad podríamos decir que sería como un rango donde aquí sí que no hay un lado ganador pero en este caso es un rango bajista está equilibrado un pero un poquito más a la baja es decir es muy ordenado la operativa vale pero obviamente hay un lado para mí que es el lado que tiene más éxito vale que es el lado ganador significa esto que vaya a continuar esto así haciendo esto indefinidamente no pues no porque claro en cualquier momento los participantes pueden cambiar su opinión porque hay un nivel a la izquierda porque ha salido una noticia porque están hartos de vender y ya quieren cobrar por los miles de razones que yo comentaba antes no se pueden saber pero una vez que esas personas tomen una decisión eso lo voy a ver reflejado en el precio puedo perder un trade dos rápidamente me adapto identifico ese cambio de comportamiento y ya digo claramente que ahora ya la compra es la que está mandando ahora ya está está a lo mejor aquí tenéis que entender eso gano uno gano dos gano tres lo que sea y en el cuarto me saca esto me vuelve a sacar y ya veo ese desequilibrio pagas la información identificas la información y actúas muchísimas gracias gracias manuel estoy intentando explicarlo lo más fácil posible y esto que os enseño es la punta del iceberg dios mío que iceberg ya sabéis que los icebergs tienen como el 90% de su masa debajo del agua es curioso estamos viendo esto ahora que es importante porque ya tienen ya al menos sabes que hay algo ahí vale gracias entonces qué pasa ahora vamos a mirar a la izquierda y voy a decir bueno aquí a la izquierda que hay hubo una zona de equilibrio durante un tiempo determinado pero después los compradores lo sacaron de ahí pero cuál es la historia ahora uff ahora venimos de un momento en el cual esto estas personas este de esta demanda de aquí estamos otra vez en la misma zona como éste está comportando el precio está dejando de hacer máximo descendentes en el momento en el que esto a lo mejor empieza ya no sea capaz de hacer máximos descendentes podríamos decir que otra vez vuelve a estar totalmente equilibrado y ya puede pasar cualquier cosa bien voy a mirar más cosas porque claro aquí ya la puedo explicar otras historias del tema del volumen que voy a hablar ahora a ver si me da tiempo vamos a mirar algún otro gráfico aquí hay que ser listos todo esto luego es podéis ser creativos mezclarlo con vuestro análisis y ponen los dos preguntas nuevas es decir simplemente antes de entrar a un trade está el precio ahora mismo en una zona equilibrada rango lateral o está el precio en una zona nueva quién está digamos liderando el movimiento los compradores o los vendedores por hacernos un par de preguntas de éstas nos puede hacer que nos fijemos en otras cosas que nos puedan ayudar dólar cat cuatro horas ahora mismo está totalmente en equilibrio en lo que son las cuatro horas pero hay que identificar la historia lleva mucho tiempo aquí el precio está equilibrado a otra cosa que se me ha olvidado claro es importante porque muchas cosas el precio obviamente va a tender a ir a buscar zonas antiguas de equilibrio es decir esto lo cubre es como una especie de gap el precio baja muy rápido de acuerdo baja muy rápido esta zona en esta zona no entonces ahora después de un tiempo si los compradores se llevan el gato al agua y consiguen llevárselo hasta aquí pues lo más probable es que lo lleven hasta la siguiente zona de equilibrio anterior esto es así todo el rato como una subasta precio justo ahora de repente ya no es un precio justo trasiego trading llega aquí bueno yo ya y no hago nada un precio menos atractivo no me gusta sale otra vez lo vuelven a bajar vale y así todo el rato en realidad es que sí francisco esa es la paradoja no dice francisco el trading es lo más fácil que he visto en mi vida bueno entre comillas no lo único malo son los sentimientos a la hora de operar más que fácil sobre todo es simple porque yo sólo puedo comprar vender o no hacer nada sólo puedo hacer tres cosas no es como otras empresas o otros trabajos que tienes mil opciones aquí no es el meta juego claro por supuesto entonces yo por eso trabajo mucho la el tema psicológico y luego traslado el tema psicológico que esto es donde yo creo la mayoría de traders profesores o mentores o gente que yo veo no es por criticar es una crítica constructiva creo que es ahí donde fallan trabajan la psicología sí muy bien trabajan el análisis técnico sí muy bien pero luego no aunan las dos no juntan las dos es que esto también es psicología es que ese es el tema vale en este caso os ido a dar cuatro horas hay un equilibrio pero ya estoy empezando a ver algunas pistas de que pronto se va a romper ese desequilibrio hacia dónde creéis que se va a romper hacia arriba hacia abajo o no no sabéis hacia dónde ya la verdad es que os voy a volar la cabeza como dice orlando master ya párale ahí me vas a volar la cabeza deja que mastico hasta aquí ahora ejemplos jajaja hola kiko hola yair hola jorge hola jorge y por qué acordaros de la fórmula de tiempo precio que eso es muy importante también y creo que puede ayudar mucho manuel dice que para arriba no sabemos dónde romperá yo no apostaría perfecto manuel es una respuesta totalmente válida y es bueno decir no tengo ni idea la verdad y en parte estoy de acuerdo claro contigo esto no es blanco y negro también hay que eliminar eso de que no esto sube o baja no hay fuerzas luchando todo el rato pero claro la clave es que para mí hay dos cosas que me dan cierta información de que el desequilibrio está a punto de romperse y de que hay un lado favorecido teniendo sólo la información que más o menos veo aquí tiempo baja velocidad encuentra equilibrio los sacan de ese equilibrio aquí abajo primera pista primera pista se ha roto una fiesta bajista se ha roto una sensación se ha roto un movimiento se ha roto una música lo que sea de cierta gente ciertos vendedores o qué bien qué guapo equilibrio hay a ver qué pasa a ver qué hacemos seguimos vendiendo si no si no si no si no bueno venga pum y se ha roto se ha roto esa esa digamos esta historia de la que viene ahora se ha roto y ha generado otra salida de aquí esto requiere volumen aquí es donde está el volumen que iba a comentarte manuel vale aquí obviamente va a haber bastante volumen bastante actividad que bueno no es más que actividad entonces el resultado de este volumen de esta actividad es este vuelve a generar equilibrio pero mínimos alcistas mínimos alcistas entonces si los vendedores están intentando mantener este rango el mayor tiempo posible pero qué pasará qué pasará romperá sí o no no lo sabemos es imposible porque mañana no sabemos qué va a pasar no existe todavía el tiempo de mañana pero obviamente para mí si tuviera que elegir tendría favorecería al alza por esos mínimos ascendentes y por ese primer equilibrio que ya ha sido roto con éxito al alza como veis luego no es tan difícil y ni tan complicado pero claro al principio primero que no te enteras de los términos cuando empiezas que no estás hablando un gap balance que que hablas y al principio son los términos los que nos hacen esa barrera luego es la comprensión quizá un poco de la experiencia de operar un poco y sentir en tus carnes ganar perder pero no es tan complicado al final el volumen brian es la cantidad de trades que se cierran la cantidad de transacciones la actividad eso es el volumen no es el volumen del carro o de la emisora de la radio del carro que también es la actividad que hay en el caso del forex como es un mercado tc lo digo ya para el que vaya a salir el típico no el volumen en forex no no funciona no existe no estoy de acuerdo pero bueno en el caso del forex es un volumen de tick volume cuantas movimientos un tick es el movimiento mínimo posible 0.0001 creo aquí cuantas ver tics se ha movido en esa vela y eso es lo más es muy 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 fiel no sólo lo comparo con la zona posterior que también perdón el tema es que perdonar que estoy con estos fríos hay un temporal en españa increíble estaba nevando ayer que pasa que aquí no tengo otra zona manuel para comparar esto no sé por qué esto sólo ha estado aquí no hay ninguna otra zona donde yo pueda comparar este volumen con el volumen posterior no no porque el volumen posterior era de aquí esto representa estas zonas pero aún así sigue siendo alto obviamente lo que haría sería marcar una pequeña media no sigue siendo bastante alto sobre todo aquí en las primeras señas también son cuando se testean los primeros como es difícil lo que he dicho este trade no el primero la salida primera del primer desequilibrios es el difícil en vez de operar ahí se puede esperar un poquito y decir venga vale pues mira tiramos un fibo cuando salga de aquí en este caso obviamente no es magia pincha el 618 pero ya vamos a ver que ahí ya de acuerdo ese primer impulso que sale de la caja arriba lo vuelven a bajar pero ya ya sí que no entonces yo aquí pues estaría esperando lo más probable es que siga siendo alcista no he dado todavía un cierre final porque se me quedan varias cosas en el tintero daniel y creo que haré una segunda parte yo creo si eso ha gustado volumen 2 como buscar un balance y desequilibrio si os ha gustado entonces qué pasa por qué porque me falta otra cosa ahora es decir yo mañana dollar card voy a venir aquí voy a decir cuál es el momento en el que más se ha movido es decir el momento es estadísticamente que más se mueve es el momento en el que es más probable que salga y se generen desequilibrios en este caso mañana es un día maravilloso estos lunes martes miércoles jueves y viernes son los días de la semana mañana es un buen día porque estadísticamente las últimas 10 semanas es el día que más se ha movido el dollar card a qué hora pues a la hora de la apertura americana yo voy sé que en este momento del día tiempo a esa hora voy a buscar desequilibrios cuando se mueve y es más probable que genere un desequilibrio nuevo o que esté en una zona muy alejada de un precio justo y tenga que volver a caer lo más probable que esto es lo que me dejado en el tintero enlazarlo para daros alguna regla cerrada pero difícil es difícil claro es que falta esta zona os voy a pasar falta este área os voy a pasar digamos este enlace es una página de herramientas totalmente gratuita yo he recomendado desde el día uno no hay publicidad o sea no no tengo no tenemos nada que ver ni es marketing ni nada es gratis y aquí lo que te está dando es la volatilidad de los pares de forex las últimas semanas por horas del día y por días de la semana ok y también te da el histórico esto a mí me mata el histórico de volatilidad del dólar cat fijaros esto a mí me es triste verlo para mí porque claro yo pero volatilidad movimiento cada vez se mueve menos se mueve menos se mueve menos la volatilidad es mínima ahora 57 pips matías he puesto en los enlaces en el chat estarás en el móvil venga te añado y te monte los mando si quieres añádeme y te los mando vale porque los he puesto en el enlace se puesto en el chat puedes volver a ver el vídeo luego quizás matías y a lo mejor te salen me habíais dicho dólar yen en una hora así aquí hay un buen ejemplo equilibrio buscan fijaros este ejemplo es magnífico y ha sido perfecto y ha funcionado perfecto al pip es hoy ayer hoy o sea cuando también este es otro otro tipo de otro truco que os doy cuando estéis a alguien que esté dando clase lo que sea maravilloso que estudies con quien queráis hay que aprender de todo pero que diga espera te voy a buscar un ejemplo de este sistema que te enseño y tiene que irse aquí un año atrás hasta que al fin mira mira aquí justo no esto si realmente funciona lo vas a tener aquí todos los días prácticamente y que ha pasado en el dólar lleno y hay una zona de equilibrio hola muy bien este precio es justo si te gusta así todo bien todo perfecto oye que no mira que esto no no me parece un precio justo vamos fuera desequilibrio no coges este trade es difícil pero cuando vayamos otra vez a testear esa zona por rom tienes una entrada perfecta al pip de la caja va en tu contra nada llevas más 30 se mueve nada esto soy dólar yen ya está otra vez alejándose del desequilibrio y otra vez pues puedes seguir así hasta que al final encuentre otra zona y así todo el rato muy interesante ya subirá manuel tiene que subir porque si un mercado no se mueve muere si no se mueve yo no pongo dinero y si no pongo dinero se muere que ya subirá vuelvo a dejar otra vez el enlace de nuevo matas punto net forex herramientas volatilidad he puesto el enlace en el chat sí pero así están todas porque será máster hay menos dinero que o todos andan en la fiesta de los índices ya comentaré esto otro día porque es un tema que también me gustaría hablarlo con calma no no perdona no abrir el tema de porque la volatilidad ha disminuido también es verdad que hubo un tiempo que estaba muy alta y ahora pues tiene que tiene que tiene que parar un poquito no como he dicho hoy el dow jones tiene favorece para mí en ventas si quisiera vender algún índice americano porque es el más débil y podemos ver que es el que más cae ha confirmado en esta ocasión pero vamos que no tiene hay interés desequilibrio bajista está claro vamos a ver si a ver qué hace no me da tiempo brian es imposible es que llevo ya una hora no quiero que se me vaya muy largo hablamos de esto mañana si queréis yo creo que os ha gustado linder está ahí creo que os ha gustado cómo buscar desequilibrios es interesantísimo estudiar esto echarle un vistazo darle una pensada ver el resto de vídeos que van con estos temas te amo hablamos de todo aquí claro que sí por supuesto chicos y chicas espero que os haya gustado mucho esta clase es interesante es importante y acordaros de la regla de oro tiempo y precio eso es brutal eso es fundamental gracias carmelo un abrazo por cierto tengo sorpresas para vosotros este mes estaros muy atentos a ver si mañana os puedo dar la noticia chicos y chicas un placerazo enorme aquí tito charly se despide de vosotros un beso y un abrazo a todos mis queridísimos traders mañana más pero no mejor porque es imposible aquí con la familia traders tito charly y por supuesto tic mil gracias por los likes gracias por vuestra atención y por vuestros comentarios y por vuestro tiempo hasta mañana tí